Estamos una semana más en Diario Lúdico, el vídeo en el que hacemos un repaso de las novedades de la semana, los juegos que están llegando, los que están por llegar y alguna noticia que haya surgido. ¡Empezamos! Como siempre, empezamos con las adquisiciones de esta semana y para esta semana no hay juegos, pero lo que sí tenemos son unas cuantas expansiones de Star Wars Legión. Por un lado tenemos al Yoda para la facción de la República, tenemos también los nuevos Gukis, que valdrán para la República y para los rebeldes. Tenemos para la República también esta caja de la plataforma de infantería, que es una especie de tanque móvil que tiene bastante movilidad, y este tanque de los droides. Ya sabéis que yo con Star Wars Legión estoy a tope, yo juego la facción de los droides y Irene funciona con la República y por eso hemos cogido estas expansiones. En cuanto a juegos de mesa, esta semana no ha entrado ningún juego de mesa en casa, así que vamos a continuar con los juegos que han llegado a la tienda esta semana o que están llegando ahora mismo. Empezamos por las expansiones de Hero Reams, que viene una nueva campaña cooperativa en la que podremos jugar contra el juego para expandir este universo y poder aprovechar mucho más este juego de Star Reams. Además viene también una expansión un poquito más pequeña llamada Linaje, que todavía no sé muy bien qué es lo que aporta, pero nos dará alguna carta extra para hacer algo que ya veremos cuando podamos verlo, porque se lo tendremos aquí en el canal, ya os contaré que hace esa nueva expansión. Asmode acaba de sacar Gambito de Dama, un juego basado en tácticas de ajedrez, que no vamos a jugar al ajedrez, vamos a jugar con tácticas de ajedrez o con movimientos de ajedrez para poder ganar la partida. Una cosa un poquito rara, porque no es ni ajedrez ni es... No sé, es algo muy raro, pero que bueno, seguro que a más de una persona le gusta. Espero enterarme un poco más de cómo funciona este juego, porque por lo menos me llama la atención. Maldito Games trae On Tour y Class of Cultures, unos juegos de los que ya hemos hablado en algún antiguo diario lúdico. Y Dos Tomates trae un nuevo juego llamado Karak. También ha llegado a la tienda el juego del jurado de Gen X en colaboración con No Solo Roll, del que ya hemos hablado algún otro día. Y esta semana también entran unas cuantas expansiones para Anachrony, una llamada Fracturas del Tiempo y la otra Futuro Imperfecto. Se pudieron comprar en la campaña de Kickstarter en su día, pero ahora ya llegan al mercado para poder ser compradas en la tienda física. Y parece que Maldito Games empieza el mes con un montón de expansiones nuevas para todos los juegos de su catálogo. Tenemos dos expansiones nuevas para Five Tribes, llamadas Artesanos de Nagala y Los Deseos del Sultán, y una expansión para el juego de París, el que tiene caja grande, el que trae Maldito Games, que se llama La Estrella. Además, a lo largo del mes de diciembre también llegará la caja Big Box para Terraforming Mars. Este mes también llegan un puñado de juegos al mercado, entre ellos Tranquilidad y Seastead, que son dos juegos cooperativos que trae Maldito Games. Seastead siendo un juego exclusivo para dos personas, también se puede jugar en solitario. Y también nos trae Momiji, Neovil y Monkey. Y anuncia que para finales de mes tendremos el Flamecraft y Tormenta Solar. Si te gusta la saga de juegos Ride Rolling, que estás de enhorabuena porque llegan dos nuevos títulos, la caja amarilla y la caja verde para este juego, que son juegos independientes pero que siempre meten alguna mini expansión que hace que el juego cambie. Ya hablamos de todas estas expansiones y de qué aportaba cada una de ellas en un vídeo. Os voy a dejar el link por aquí para que podáis verlo porque las desgranamos todas viendo la campaña de Kickstarter cuando se anunció en su día. Y podréis conseguirlas en las próximas semanas en las tiendas. Debir nos trae año 1800 y el susurro de las hojas. Y Asmode se prepara para Navidad con un Colt Express edición deluxe, con miniaturas 3D, cajote grande o Big Box. Vamos, es Colt Express Big Box, se llama el cajote. Por último, anuncian My City en versión Roll and Ride, un nuevo título basado en este juego que tuvo bastante éxito. Era un juego de colocación de losetas con componente legacy. Pues ahora van a sacar un Roll and Ride basado en este universo o en este mismo juego. Dicen que llegará para el primer trimestre de 2022, así que no hay mucha información de él por el momento. Veremos cómo evoluciona este juego. Y vamos con las noticias de la semana. Por un lado, si te gusta el Hero Reams, del que hemos hablado antes, puedes participar en un torneo que van a realizar en el mito del caos. Os voy a dejar el link abajo en la cajita de información. El 19 de diciembre. En este torneo podrás aprender a jugar a Hero Reams de forma online. Vas a poder jugar con un módulo de forma online. Creo que era a través de TTS. Ahora no me acuerdo. Creo que a través de TTS. Pues vas a poder participar en este torneo. Te van a enseñar a jugar. Es más, están haciendo directos los del mito del caos para poder enseñaros a jugar antes de que llegue el evento. Y una vez que juegues al torneo, pues vais a poder ganar. No sé si era ganador o a sorteo. Vais a poder ganar una copia de la nueva expansión de Hero Reams. Bueno, las nuevas expansiones de Hero Reams. Y creo que también un título físico de Hero Reams. Soy un desastre para acordarme de ciertos matices. Así que lo mejor que podéis hacer es pasaros por su Instagram. Y pasaros por su página de Twitch. O por su canal de Twitch. Para poder enteraros mejor de este torneo que están montando para el día 19 de diciembre. Como siempre, el link abajo en la cajita de información. Y por último, para esta semana. Bueno, para este fin de semana. Antes del puente o juntándolo con el puente. El 4, el 5 y el 6 de diciembre. Tendremos evento de Minas Tiriz en Santander. Ya os hablé de este evento la semana pasada. Hoy lo vuelvo a recordar. Y bueno, yo dije que no iba a ir. Pero es muy probable que me pase el sábado. No sé si el sábado o el lunes. Seguramente nos pasemos el sábado. Iré solamente un día. Por la mañana iré allí. Pasaré el evento. Porque estoy a una horita más o menos. Y después me volveré para casa. Así que no estaré allí tres días. Pero sí creo que estaremos el sábado. Si me veis por allí. Saludadme sin problema. Hablamos. Jugamos a algo. Así que no dudéis en pasaros y saludar. Y ya sabéis que me hace mucha ilusión veros. Así que no os cortéis si me veis en el evento. Y esta semana la verdad es que no hay muchas más noticias. Hasta aquí todo lo que podemos contar de esta semanita. Nada más empezamos. Vamos a empezar diciembre con poca chicha. Porque bueno, pues todo lo que ha pasado ya ha pasado. Y parece que la gente se prepara para esta campaña de Navidad. Eso sí, muchos eventos y muchas actividades que se van a realizar ahora durante el mes de diciembre. Que bueno, pues si puedes acudir a alguna, pues te invito a que lo hagas. Antes de terminar el vídeo, pasamos con la selección de Mephi. Ya sabéis que la selección de Mephi es algo que hacemos aquí cada semana. Y que va cambiando cada dos semanas aproximadamente. Para este mes de diciembre, coincidiendo con Navidad. Y viendo que todo es un poco cristo. Sobre todo a raíz del Black Friday. Es un poco caótico el tema de gestionar ciertas cosas. Vamos a paralizar la selección de Mephi durante el mes de diciembre. Por lo que no habrá un juego nuevo durante este mes. Y no habrá selección de Mephi durante este mes. Ese producto desaparecerá hasta enero. De todas formas, le daré una vueltita al producto. Porque sí es verdad que empezó fuerte. La gente lo cogió con ganas el proyecto de la selección de Mephi. Pero según han ido pasando las semanas. Pues o la gente se ha acostumbrado ya a ese producto. O no sé, ya como que no tiene tanta repercusión. Y bueno, pues para hacer algo. Invertir el tiempo en algo que parece ser que tampoco os motiva tanto. O que no os gusta. Pues vamos a pararlo hasta enero. Y le daremos una vueltita. A ver que podemos seguir haciendo. En colaboración con la tienda de Distrito Cero. Que ya sabéis que es la tienda colaboradora de este canal. Dicho esto, os invito a que paséis por su página. Veáis sus productos, sus precios. Y si compras en esta tienda y resulta que has llegado a ella a través de mí. Pues no estaría mal tampoco que dejaras algún comentario. Porque eso pues va a hacer que se vea que el canal hace cosas por la tienda. Y que realmente llega gente a través de mí. Dicho todo esto, espero que te haya gustado el vídeo. Que te haya servido de algo. Suscríbete si no lo estás. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Porque me ayuda mucho a crecer en YouTube. Te recuerdo que tenemos una campaña de Tipe. La puedes encontrar abajo en la cajita de información. Cuando lleguemos a unos mínimos empezaremos a hacer sorteos. Y empezaremos a hacer más cositas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Pon un juego en tu mesa y suscríbete luego.